Hemos querido venir al Vendrell para denunciar un problema que todos ven y ante el que todos callan. La islamización imparable de Cataluña. De las consecuencias que tiene para la convivencia y el bienestar de todos los que viven en Cataluña. Y el Vendrell, hoy, es el retrato perfecto de esta situación. Nos han roto cuatro o cinco veces la puerta de los contadores. Hacemos denuncias, hacen puentes de agua. Tengo que ir al ayuntamiento, tengo que hacer denuncias, tengo que perder tiempo y dar la cara. Peluquerías antes españolas, hoy rotuladas en árabe. Supermercados antes españoles, hoy también rotulados en árabe. Hemos venido a dar apoyo a los vecinos y a decirles que trabajaremos para que Cataluña no se convierta en una suerte de república islámica. Amenaza de muerte, peleas, palizas, droga. Y si no es para activarla a la policía, no es fastidioso. No queremos fundamentalistas en nuestros barrios y no queremos patrullas que obligan a las mujeres a cubrirse. Yo he sido una mujer maltratada y yo no he tenido ninguna ayuda de nadie. ¿Por qué una persona de ellos que está maltratada tienen que tener ayudas? Y escuelas gratuitas, y uniformes gratuitos y libros gratuitos. ¿Me ha preguntado a mí alguien si yo necesitaba algo? Nadie, nunca. Hoy, como en Francia o Bélgica, el islamismo pone en cuestión nuestro estado de derecho, nuestros pilares jurídicos, nuestra libertad y nuestra forma de vivir. Estando hoy aquí un rato, ya he visto como 40 pases de drogas. ¿Ah, sí? Sí, sí, aquí a la derecha. ¿La droga va pasando como que... como nada? Sí, sí, no, no. Sí, pero la policía... ¿Qué te puedo decir? Por eso, nuestra responsabilidad es no callarnos y es denunciar el problema y hacer todo cuanto esté en nuestras manos para revertir esta situación.